¡Felicidades al FC Barcelona por su sexta Copa de Europa! ¡Ah no, perdón! ¡Felicidades por su pase después de tres años a los cuartos de final de la Champions League! Y claro, no podía ser de otra manera que atracando al puro estilo del Triqui Atraca. Fue una carnicería lo que vivió hoy el Napoli allá en Montjuic. ¡Venga, empezamos video! ¡El equipo más grande del fútbol mundial! ¿Qué tal familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Gracias por acompañarme por supuesto en el canal. Un video con esa clasificación del FC Barcelona a la siguiente etapa de la Copa de Europa. Después de tres años dando vergüenza. Ya ni siquiera vergüenzas en estas etapas, en estas instancias. Sin poder clasificar. Bueno, el resultado fue un 3-1 a favor del FC Barcelona. Que a mí refleja lo que pasó en el partido en ciertos momentos del encuentro. ¿Por qué te digo esto? Ya lo estamos viendo en pantalla. Básicamente los primeros minutos del FC Barcelona fueron bastante, vamos a ponerlo así, intempestivos. Fueron de mucha euforia. Fueron de bastante ímpetu por parte del cuadro de Xavi Hernández. Al minuto 15 y al minuto 17 prácticamente se dieron los goles del cuadro catalán. Por errores muy pero muy notorios del Napoli. Que la verdad viene demostrando por qué está en el séptimo lugar de la Serie A de Italia. Y luego al minuto 30 antes de que acabase el primer tiempo. Logró acercarse con ese gol de Politano. A pase precisamente de Ramani. Que yo pensaba que le podía dar un ímpetu, que le podía dar un subidón al cuadro de Italia. Pero lamentablemente nada más alejado de realidad. Como vimos bastantes amarillas para el cuadro napolitano. También amarillas para el cuadro del Barcelona. Para Christensen y para la Minyamal. Y al minuto final, minuto 83 prácticamente con una muy buena jugada del FC Barcelona. Se ponían adelante para darle la victoria 3 por 1 entonces al cuadro de Xavi Hernández. Que puedo decir una gran cosa. Que es lo único rescatable que vamos a sacar en el video del día de hoy. Xavi se queda. Xavi se queda. Madridistas. Gracias al cielo, a todos los astros. Xavi, Xavi se va a quedar. Gracias a estas victorias de papel. Contra un equipo como el Napoli. Que lamentablemente a mí nunca me logró demostrar la tecla. Ni siquiera sus grandes figuras como Ximén o Cravarcelia. Que la temporada pasada lo venía haciendo muy bien. Nunca lograron entonar como para poder darle un poco más de emoción al partido contra el Barça. Dani, pero ya dime. Ya dime por qué dices que fue un triunfo al estilo triquiatraca. Bueno, empezamos con una de las jugadas más fuertes del partido. La verdad, si tienes... Son imágenes sensibles, ¿no? La verdad es que son imágenes que pudieron haber destrozado, ¿no? Al jugador del Napoli. Si le hubiera pescado con la pierna un poco más firme en el césped. Le hubiera destrozado prácticamente la... Fue a la altura prácticamente del empeine. Un poquito más arriba de la tibia. Es que, de verdad, esto de Christensen decían todavía en la transmisión de TNT en México. No, es que es una entradita ahí para casi casi naranja. ¿Cuál casi casi naranja? Fue una entrada inverosímil. De verdad, que tuvo que habernos sido de amarilla. Tuvo que haber sido de roja, tuvo que haber sido expulsión y tuvo que haber sido de cárcel. Una entrada bastante fuerte del danés del Barça. Y ahora vamos a ir con la segunda polémica a mí me parece todavía más grave del partido. La del penalti a Víctor Ocimén por parte de Marco Barcí. Que aparte, justamente después de cometer estas graves infracciones, resulta que lo premian dándole el MVP del partido. Claro, solamente en Narnia. Pero miren, vamos a seguir la secuencia, ¿vale? Cuadro por cuadro, imagen por imagen. Porque lamentablemente el video no me lo van a dejar poner. Vamos entonces con la primera parte. Víctor Ocimén tiene ganada la posición. Adelanta justamente el balón. Allá tiene ganada la posición a Kubarcy, que lo podemos ver justamente en esta zona del campo de juego. Ocimén, como les comento, tiene ganada la posición del balón. En este momento, el nigeriano prácticamente tenía toda la posición para poder seguir con el balón. Aquí ya está prácticamente de cara a portería. Kubarcy, por supuesto, que no puede interponerse delante del delantero del Napoli. Y entonces aquí podemos ver claramente el contacto. Ahorita lo vamos a ver más adelante con más detenimiento. Pero podemos ver claramente el contacto del joven defensa del Barcelona al delantero del Napoli. Si eres de esos ciegos que aún no quiere ver la jugada y que no quiere ver el claro penal que ha cometido el defensa del Barça, aquí te lo muestro todavía más a detalle, ¿no? Y si aún así no logras verlo, te lo pongo en pantalla grande como quieras. Lo repetimos una y otra vez, que se ve clarísimo. Y los que digan que Ocimén tiene el primer contacto con Kubarcy, déjenme decirles que no saben nada, absolutamente nada, nada de fútbol, ¿eh? Nada de fútbol. El contacto, el pisotón, el que comete la falta, es el zaguero del FC Barcelona. Bueno, y tú dirías, después de todo lo que acabamos de ver, Xavi Hernández no puede sacar pecho de esta situación. No puede. Es imposible, ¿no? No puede poner... No puede... No va a poner excusas ante todo lo que acaba de pasar. Sí. Sí lo hizo. Y da pena ajena, por supuesto. Vamos a verlo. Abans de saltar al terreny de joc, per veure la versió que hem vist d'ells avui a la gespa, i sobretot fins a quin punt ho sentiu alliberats després d'haver assolit aquest objectiu que era tan important pel club. Bé, és que als jugadors jo crec que se'ls hi pressiona massa. És a dir, avui semblava un cara o creu, un vida-morte, un ultimàtum, m'entens? És a dir, doncs els hi he dit que tranquils, que tranquils, que avui no ha de morir ningú. Avui no ha de morir ningú. Jo crec que hi ha hagut molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment que érem el bufón de la Champions, no? És a dir, crec que és necessari això, i jugar amb nosaltres amb aquesta pressió, periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria. És a dir, calma. A veure, a veure, després vamos con más. És increïble, eh, lo de Xavi Hernández. És increïble que logre sacar pecho de tot lo que acabamos de ver hoy contra el Napoli y que aparte logre transgiversar lo que en teoría fue un buen juego del FC Barcelona para que todo gire en torno a él. O sea, recuerdan lo de la frase, la famosa frase de yo hice esto, yo dije lo que me iba al final de temporada para provocar esta reacción en los jugadores. Bueno, pues hoy, hoy resulta que nuevamente él, gracias a su gran paciencia, a lo que les dijo que hoy no muere nadie, a la, a la, a la sin duda gran mentalidad o estabilidad emocional de Xavi Hernández, los jugadores lograron sacar el partido, lograron tomar el partido, el partido a flot. Ahí no termina la cosa también. Por cierto, ahora vamos a tener que aguantar cosas como, como esta, de Lobo Carrasco, de Lobo Carrasco, Kubarcy, me ha dejado dos pases que no podría olvidar. Desde Koeman, Beckenbauer y Piqué, no me impresionaban tanto. Lo de el Barcelona y este relato que gira alrededor de la Masía, de los chicos, otra vez con la Minyamal y Kubarcy, no lo vamos a tener que estar aguantando otra vez hasta que sufran uno de los esperpentos que seguramente, ojalá, en la siguiente fase de Copa de Europa lo van a hacer. Porque, como les digo, esta gente es tan manipulable que ya los gurús, la gente que se encarga justamente de promover lo que es el relato culé, como J. Jordi también, ya van de la mano. ¿Qué orgullo ser del mejor club del mundo donde se hacen los mejores jugadores del mundo? Que alguien les diga que los mejores jugadores del mundo, que en teoría se producen en su Masía, no les han dado más que pena en los últimos años y que hoy están festejando un pasacuartos de la Copa de Europa como si fuese la mismísima consecución del título en la competencia europea. ¡Por Dios! Ah, por cierto, y penosas imágenes en las afueras de Montjuic de la afición del FC Barcelona que ni en sus días de Copa de Europa se olvidan de papá, se olvidan, por supuesto, del Real Madrid. Vinicius, muérete. Son las palabras de un grupo de aficionados del Barcelona que te vuelvo a repetir. Si tú eres aficionado del Real Madrid y sigues pensando que Vinicius tiene la culpa de todo lo que está pasando y sigues sin querer defenderlo a muerte, a capa y espada y en lugar de eso, tú justificas con cualquier tontería sus reacciones, para mí, para mí no eres madridista. Y bueno, cracks, nos vemos en el próximo video. Como siempre les digo, para mí son la mejor familia YouTube Real Madrid. Nos vemos en los cuartos de final. Veamos a ver a quién le toca, a quién nos toca y cómo se van perfilando esos cruces en la Copa de Europa. Y hasta el próximo video. ¡A la Madrid, cracks! ¡Nos vemos! ¡A la Madrid! ¡SUScríbete al canal! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!